Ciudadano contador público colegiado, Rafael Marcelo Álvarez Espinosa, ¿jura usted por Dios, por la patria, por el pueblo del distrito de Carabahillo, cumplir fielmente el cargo de alcalde que el pueblo os ha encomendado? ¡Por los pobres de Carabahillo! ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo de Carabahillo os premie, si no, os lo demande. ¡Felicitaciones, hermano! Bien, fuerte las palmas para nuestro plenante alcalde, periodo 2011-2014, contador público colegiado, Rafael Álvarez Espinosa. Invito a su señor padre a que le imponga la medalla que por ley le corresponde para que se identifique plenamente a nuestro señor alcalde, Rafael Álvarez Espinosa. Adelante, por favor. Fuerte los aplausos. Bien, en este momento su señor padre hace entrega de la medalla de honor como distinguido alcalde del distrito Carabahillo. Fuerte las palmas y los aplausos para nuestro alcalde, Rafael Álvarez Espinosa. De igual manera, hace entrega de la medalla de esta extinción como alcalde flamante de nuestro distrito. El pasado 3 de octubre, cumpliendo las autoridades electorales, con el mando constitucional de renovar autoridades municipales y regionales en todo el país, se llevaron a cabo las elecciones democráticas para cumplir con ese objetivo. En nuestro distrito de Carabahillo, el Partido Popular Cristiano al cual represento, fue depositario de los votos de nuestros electores, que han permitido por primera vez, asuma democráticamente la gran responsabilidad de conducir los destinos de nuestro distrito, desde la municipalidad, acompañado de los señores regidores integrantes del Consejo Municipal, que hoy día han juramentado. En primer lugar, quiero pedir permiso a ustedes, señoras y señores presentes, para que en estas primeras palabras dirigirme a mi querida esposa e hijas. Y agradecerles la comprensión que han tenido para apoyarme en esta tarea política, que me obliga muchas veces a desatender mi hogar, por escuchar y atender y solucionar los problemas de los dirigentes vecinales, quienes reclaman con todo derecho obras para sus pueblos, creo, querida esposa e hijas, que valió la pena. Por eso públicamente les agradezco, y a sus personas mandar un mensaje para fortalecer a nuestras familias, a nuestros hogares. Eso nos hace grandes, y Carabahío progresará aceleradamente. Aún recuerdo, cuando en abril de 2009, por mandato del Jurado Nacional de Elecciones, asumí la alcaldía del distrito, ante la vacancia declarada de la autoridad de turno, eran circunstancias difíciles, donde se había perdido autoridad, y el de gobierno era notorio. Al asumir el cargo de atal, le tenía dos opciones. La primera, subirme al coche de los reclamos y quejas contra la autoridad vacada, o la segunda, dedicar mis esfuerzos a trabajar, reordenar y reconstruir el principio de autoridad perdida entre los contribuyentes y vecinos del distrito. Elegí la segunda y me puse a trabajar. No me equivoqué. Decenas de obras y acciones a favor de los pueblos de nuestro distrito son la prueba de ellos. En base de este trabajo desplegado, con el apoyo del Consejo Municipal que presidí, creo que inmerecidamente el pueblo de Caraballo ha depositado su confianza en el partido político que represento, y me siento obligado, moralmente, ante mi familia y ustedes vecinos, a no defraudarlos. La tarea la continuamos desde hoy día. Queremos un Caraballo moderno donde se aprecia y perciba la mejora de la calidad de vida, con una mayor infraestructura de obras públicas y de desarrollo social. Caraballo debe dejar de ser considerado hasta el día de hoy un distrito dormitorio. Debemos sentirnos orgullosos de vivir en Caraballo. No tengamos miedo de decir yo vivo en Caraballo. No tengamos miedo de decir Caraballo es mi distrito. Solamente así me apoyarán ustedes para salir adelante más rápidamente. trabajaremos con mucho ahínco y continuaremos en el camino de hacer transparente, funcional y ágil la administración municipal. Se debe tener siempre presente el servicio al ciudadano y que es en ese servicio en el que se encuentra su principal razón de ser y su justificación. La dinamización de la actividad económica y social será un norte en nuestro camino y las iniciativas de todo tipo que vengan a apostar por el distrito de Caraballo encontrarán la colaboración activa del municipio para que esa dinamización tenga la profundidad necesaria. Nadie que desee invertir aquí en nuestro querido distrito debe irse sin respuesta. Nadie que quiera generar riqueza para todos debe sentirse en soledad. En ello será nuestra primera referencia el apoyo decidido y previo a los pequeños y medianos empresarios que constituirán el referente obligado. La juventud, nuestras mujeres los niños, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores estarán presentes en estas actuaciones creando y realizando políticas activas sociales económicas de desarrollo de capacidades de fomento de empleo y de puesta a disposición de todos los pobladores. Las políticas sociales seguirán teniendo nuestra principal preocupación y a ellos se dedicará especial la atención que haremos un distrito moderno y de calidad que los servicios públicos que están a disposición de todos estén también de manera especial al alcance de lo que menos tienen. En este periodo municipal de cuatro años que hoy día iniciamos hasta el 2014 me comprometo ante ustedes a reforzar el servicio de seguridad ciudadana limpieza pública ejecutar más obras públicas recuperando espacios libres para distracción y recreación de la familia inaugurando más parques y jardines construyendo losas deportivas muros de contención para que las obras del gobierno central no se detengan así como pistas y veredas además de proyectos de infraestructuras para el beneficio de las familias de Garabayllo por ello las obras no tienen por qué detenerse. anuncio que en este periodo en este periodo de 2011-2014 construiremos la Casa de la Juventud remodelaremos o construiremos el nuevo Palacio Municipal construiremos la Casa del Adulto Mayor construiremos la Casa de Refugio de la Mujer y también será realidad nuestro Puente San Martín les juro que dejaré hasta mi último esfuerzo para lograr estos objetivos en favor de toda la familia de Garabayllo lo que bien empieza no tiene por qué detenerse y como siempre digo Garabayllo progresa porque su gente trabaja. Muchas gracias presentes y que viva Garabayllo Muchas gracias